Y seguimos con más noticias, atención que en las últimas horas tras la remoción de más de 400 toneladas de escombros, las autoridades han encontrado espacios vitales, es decir, huecos entre los escombros que alimentan la esperanza de encontrar con vida a las 10 personas que permanecen bajo las ruinas de la Torre 6 del complejo Habitacional Space. Hoy la esperanza de encontrar con vida a quienes permanecen bajo los escombros volvió a aparecer. Los espacios vitales aislados son aquellos espacios que se generan por la superposición de las placas o por la misma configuración al momento del colapso. Esos espacios son los que aprovecha una persona para permanecer ahí mientras que nosotros logramos acceder a ella. Históricamente hay personas que han estado 12, 15, 20, 45 días ahí y las han rescatado con vida. Mientras la luz de la vida se enciende nuevamente, los residentes de las otras torres del Space anunciaron que saldrán del Hotel Intercontinental. La Universidad del CES nos ha ofrecido sus servicios y vamos a trasladar la unidad de atención que nosotros hemos dispuesto a uno de los auditorios de la Universidad del CES para que sigamos unidos, reuniéndonos y para poder adelantar los trámites que ya estamos haciendo. Los residentes esperarán para poder sacar sus pertenencias de las torres 1, 2 y 3, pues la prioridad de todos hoy es encontrar con vida a las 10 personas que siguen desaparecidas.